Autoridades en Pereira desarrollaron la operación FICNES, donde fueron capturados cuatro hombres entre los 19 y 38 años, naturales de Colombia y Venezuela, conocidos como Tato, Meme, Suso y El Loco. Según la investigación, esta estructura delincuencial se dedicaba a la comercialización de marihuana en el sector del barrio Buenos Aires y sector talleres de la ciudad de Pereira, afectando entornos deportivos y, asimismo, generando inseguridad en la zona. La Policía Metropolitana de Pereira sigue trabajando por la seguridad ciudadana. En las últimas horas se capturan cuatro personas por el delito de tráfico y porte de sustancias estupefacientes. Es de anotar que estas personas delinquían haciendo la distribución de sustancias alucinógenas en el sector de los talleres y el Parque Buenos Aires, del municipio de Pereira. De estos capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, donde se les está legalizando su captura de igual forma la imputación de cargos. Invitamos a la ciudadanía a denunciar todos los hechos que atenten contra la seguridad ciudadana. Los integrantes de este grupo delincuencial camuflaban el estupefaciente en agujeros de ladrillos improvisados, zonas verdes y partes de vehículos abandonados. La actividad la ejecutaban durante el día y parte de la noche, bajo la presencia de menores que hacían uso de los escenarios deportivos. Dicha estructura mantenía el control de la zona y de la sustancia que se comercializaba. La renta criminal de esta organización ascendía aproximadamente a los 60 millones de pesos mensuales, siendo la marihuana el estupefaciente más comercializado.